Cumple Jico promesa de campaña. La Administración Municipal de Victoria trabaja en el análisis jurídico para iniciar con el proceso de retiro de parquímetros en una de las calles principales de la zona centro. Una de las promesas de campaña del Dr. Jico comienza a tomar forma. Vamos a evitar los parquímetros de la calle Galgo, seguramente hoy tomamos la decisión y la indicación de, y convocamos a la sociedad que opine del resto de parquímetros tomando en cuenta que esto nos genera una multa de más de 5 millones de pesos, pero lo que la gente diga, encontraría la manera de resolverlo. Afirmó que su administración asumirá el costo de estas modificaciones con la empresa Victoria Meters por el retiro de parquímetros en la calle Hidalgo y reiteró su compromiso con la ciudadanía de quitarlos, si así lo deciden los victorenses en consulta pública. Gracias.